Juan y yo ya no nos llevamos bien y no está funcionando van a terminar no 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 se acerca navidad no es una fecha después año nuevo día de reyes la candelaria claro día de la madre del niño complicado complicado ayer conocí a un chico muy simpático inteligente gabriel te lo quiero presentar porque yo tengo gustos muy específicos a mí solamente me atraen si tienen miedo a triunfar si algún famoso le robó sus ideas si son víctimas de su destino y si creen en complots internacionales él es así no sé si tiene una personalidad disfuncional lo que sí sé es que estaba buscando una bici de segunda mano como la que estás vendiendo pero evitemos que se conozcan no lo pongamos en riesgo que decidiste vas a tomar terapia lo estuve pensando y no no va con mi personalidad mis creencias si tengo todo un sistema soy religiosa así que digo palabras muy rápido que no entiendo como si estuviera rapeando pero en voz bajita y listo ya no necesito terapia juan nos vamos a casar o bueno es una decisión importante hay que hablarlo no no era pregunta me tengo que ir me acaba de decir juan que ya lo diagnosticaron que tiene gpd y necesita mi apoyo sobre todo económico gpd no sabes gpd es una enfermedad nueva gran problema con drogas y tú tienes code también estoy enferma code code codependencia sabes que quiero cambiar quiero dejar de ser tan egoísta porque me molesta cuando a juan se le olvidan cosas de nuestra relación por ejemplo mi nombre pero debo de ser más flexible porque ya me confesó él tuvo un accidente muy fuerte donde perdió la mitad de la memoria camila ya saqué la cita con el terapeuta quedamos el martes a las 10 y media no puedo voy a estar enferma como te fue aburridísimo por buen quiso que pasáramos a uno de esos lugares donde venden muchos libros como se llama librería eso pero está bien cultivarse cuando fue la última vez que le viste un libro cuenta como el libro el menú de starbucks creo que es justo y necesario que me conozca ya tu familia quiero algo formal serio pero llevamos dos días de conocernos no sé cómo se irá dando lo nuestro en el futuro a claro que no lo sabes pero yo sí lo sé estaremos juntos siempre conocí al nuevo candidato de mi corazón en tinder hoy que tienen en común que lo hace tan especial doctor 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 en desesperación estoy un poquito tareada pendientes del trabajo y es que me llamo juan quiere que nos veamos quiere que salgamos entonces tuve que cancelar todo y solamente tengo tres horas y media para arreglarme tienes dos es cáncer yo cuidaré por ti velaré por ti pero antes podemos casarnos oye no te incomoda cómo es juan contigo en público se ríe de ti hace chistes de ti te pone apodos no es que tú no sabes él sólo bromea porque antes era estando pero en guatemala no tuvo éxito pero se le quedó la maña de hacer chistes chistes de ti si vas a criticarme por lo menos esfuérzate en ser graciosa como él él echa muchas ganas conoce a alguien fantástico en mi curso de coaching hasta siento que puede curarme tiene superpoderes no es no way es back 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 psicólogo amateur certificado certificado por quién por wikipedia si te sentiste identificado o identificada con esto no es casualidad toma terapia enfrenta tus demonios y vive feliz